Sabor de Grupo Seductor por siempre ¿Cómo amanecer si tu vida no es mía? ¿Cómo amanecer si ya no me quieres? ¿Cómo amanecer si ya no te tengo? Si ya te perdí, vivir ya no quiero Que te vaya bien y que nunca llores Que nunca jamás Dios te abandone Que seas muy feliz y que tengas suerte Y si algún día vuelves, tal vez no me encuentres ¿Cómo amanecer? Ya sin tus caricias ¿Cómo amanecer? Sin tu calor vida mía ¿Cómo amanecer? Sin sentir tu cuerpo Si ya te perdí Vivir ya no quiero Que te vaya bien y que nunca llores Que nunca jamás Dios te abandone Que seas muy feliz y que tengas suerte Y si algún día vuelves, tal vez no me encuentres Que seas muy feliz y que tengas suerte Que seas muy feliz y que tengas suerte Y si algún día vuelves, tal vez no me encuentres Que seas muy feliz y que tengas suerte Gracias por ver el video.